Bueno, te paso a comentar un poco en qué situación estamos en la Municipalidad de Santa Rosa, como se habrán enterado por la publicación también en el boletín oficial de un decreto donde decidimos el cierre del edificio central por estos cuatro días que restaban de la semana, luego el día feriado, en vista de poder realizar una desinfección completa, total, y facilitar también las tareas de la brigada, que vienen trabajando mucho y sobrepasados sinceramente de trabajo y con muy pocos recursos. Entonces decidimos aprovechar también que teníamos muchas personas aisladas por ser contactos estrechos para llevar adelante esta medida, y justamente yo he sido uno de esos contactos estrechos de un colaborador de mi gabinete que dio como positivo a COVID, él dio como positivo, le fue informado el resultado del día domingo, sin embargo, el jueves se encontraba aislado y no hemos tenido contacto. El mismo día domingo que se le informó, yo me sometí a un nuevo testeo, que es un hisopado rápido, es un asofaringio, pero tiene el resultado de 15 a 20 minutos. Ese resultado fue negativo, sin embargo, me sugirieron mantenerme estos siete días aislado hasta que se cumpla una semana y repetir el testeo, pero debo decir que tanto mi esposo como mi hija estamos todos en muy buen estado de salud, así que aguardando nomás aislados desde que nos enteramos hasta el día de hoy y mañana veremos qué sucede con el resultado. Bien. ¿Cuántos casos hay en este momento aproximadamente en el departamento de Santa Rosa y en particular en la comuna del departamento? Sí, aproximadamente estamos hablando de unos 200 casos, que en realidad estos casos no son solo hisopados positivos, sino que también el área sanitaria que depende del Ministerio de Salud de la provincia, hace y considera como casos positivos activos a los que se consideran por nexo clínicos, y los que principalmente son miembros convivientes de quienes han dado positivo en hisopado, también han sido computados en esos números, más allá de que se les haya realizado o no los testeados. Y en el municipio no te sabría decir los números concretos, ¿no? Pero puedo decir del gabinete, en realidad han sido por ahora solamente dos personas, que ya una está a punto de darse de alta y la otra, como te decía, es mi colaborador, que incluso va totalmente asintomático, así que entendemos por eso que todos los contactos estrechos hasta el momento no hemos presentado tampoco síntomas. Bien. Para finalizar, ¿cuál es tu postura con respecto a las medidas que se están tomando en el departamento concretamente de Santa Rosa? ¿Cómo ves los próximos días? ¿Cuál es tu visión de la situación actual que se presenta con el COVID allí? Bueno, yo creo que lo que está pasando en este momento en Santa Rosa es que empezamos a ponerle, yo digo nombre y apellido a los números, porque nos conocemos todos en este pueblo y ahora ya no es un número que vemos en la tele o que vemos en un informe, sino que ya sabemos, concretamente es un vecino, un compañero de trabajo, es un amigo, es un familiar y frente a eso creo que nos vemos y espero que también todos los vecinos y vecinos sigan también tomando cada vez más conciencia de seguir cuidándonos, pero también aprender que esto iba a llegar y que también ha llegado para quedarse. Yo creo que tenemos que tomar las medidas de precaución personales que dependen de cada uno de nosotros, que es esto del distanciamiento, del uso del tapabocas correcto y de intentar estar menos de 15 minutos sin elementos de protección y sin distancia, creo que es lo que más tenemos que hacer hincapié, que justamente es lo que nos convierte después en un contacto estrecho. Entiendo que estamos bien, trabajamos muy bien con el director del hospital, con el área sanitaria, la dirección de salud del municipio, la policía, se hacen desinfecciones, hay controles de ingresos en los distritos, en general, la gente es simple y bueno, ahora como digo, todos gracias a Dios también están en sus homicidios, casi en muy pocos casos han necesitado internación y han demostrado complejidad, entonces también un poco es el ser solidario y entender que no es culpa de nadie, sino que es aprender a convivir, pero veo que dentro de todo estamos bien, no como quisiéramos, que es poder estar haciendo un montón de otras cosas más, pero por lo menos estamos sobrellevando este virus.